Pues, bienvenidos a todos los medios que el día de hoy nos acompañan. El día de hoy es un día muy importante para nosotras, a todas las diputadas que estamos aquí presentes, pues les agradecemos mucho la atención de que estén aquí acompañando para dar a conocer el caso de una mujer científica que tiene mucho éxito y ya la habíamos traído aquí a una rueda de prensa en donde nos informaba sobre un premio que ella ganó hace un poco más de un año, sobre una investigación de la diabetes 2. Es un premio que tiene un total de un millón de dólares, un millón cuatrocientos setenta dólares, un millón y medio de dólares que ella obtiene en un proyecto de investigación sobre la diabetes 2. Estaba un poquito detenido el proceso porque no sabíamos cuándo se iba a cobrar ese premio y entonces el día de hoy la traemos porque nos va a dar unos adelantos de cómo ese premio de un millón y medio de dólares lo va ella a aplicar aquí a México y en qué estados. Es la importancia de la doctora Nelly Cisneros, que trabaja actualmente en el Instituto Mexicano del Seguro Social y a mis compañeras que integran también la Comisión de Igualdad de Géneros y a las que no, que estamos aquí, estamos apoyando y respaldando el trabajo de una mujer que ha destacado en la ciencia, como en México tenemos pocos casos de este tipo, pues hay que presumir el caso de una mujer científica aquí en México. Pues le vamos a ceder la palabra antes de la doctora Nelly, no sé si quiera hablar la diputada Beatriz, ¿Rocío? Primero ella. Va a hablar primero la doctora Nelly Cisneros y nos va a explicar cómo le ha publicado en este premio, cómo lo ganó ella y cómo lo pretende aplicar acá a México. Muy bienvenido, doctora Nelly. Buenos días a todos. Bueno, yo soy Nelly Cisneros González, trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social y este es un trabajo en colaboración con la Secretaría de Salud. Este proyecto, hemos trabajado muchos años en diabetes, en bases de datos, en mi data. El IMSS tiene desde hace muchos años información y bueno, hemos tenido la, pues hemos obtenido esa información y hemos analizado información a nivel nacional, a nivel, por Estado de la República y por unidad de mi familia y ahora lo que se pretende con este proyecto, este proyecto fue, se concursó en la Fundación Lili y concursamos con otros países a nivel internacional, con cinco países y finalmente se nos fue otorgado el financiamiento. Este proyecto lo que pretende es empoderar al médico de primer nivel. El médico de primer nivel es el más olvidado y bueno, en este gobierno de la Cuarta Transformación, nuestro presidente de la República ha expresado que es importante impulsar el primer nivel de atención a través de nuestro, también nuestro secretario de Salud, el doctor Alcocer, que está muy al pendiente de este proyecto. Y lo que se pretende es que el médico familiar se involucre más con el paciente, a través de un tablero se le presente la información de los últimos meses de su paciente y él pueda tener un seguimiento de ese paciente. Y asimismo, al paciente se le va a dar una aplicación para su teléfono celular, donde igual se pretende que él se empodere y él pueda exigirle al médico o exigir su atención en cuestiones de evitar llegar a sus complicaciones. Como sabemos, pues le va a preguntar, doctor, ¿cómo está mi glucosa? ¿Cómo está mi azúcar? ¿Cómo está mi presión arterial? ¿Me han dolido los pies? ¿Revisame los pies? ¿Revisame los ojos? Para evitar la primera causa de invalidez en México a un paciente de adentro, la ceguera. Y ustedes saben también que tenemos muchas amputaciones. Entonces, es evitar que el paciente llegue a esa situación. Este financiamiento, aunque parece suena mucho, nos va a ayudar para hacer un estudio piloto y lo pretendemos hacer en algunos estados de la república. Hemos encontrado que Colima es uno de los estados que tiene un expediente clínico electrónico desde el año 2004. Están muy avanzados. Y ellos son un ejemplo para el resto de los estados de la república. Y es importante también mencionar que este expediente clínico electrónico, ellos son los que tienen los derechos de autor. Ninguna empresa privada, eso es muy importante. Y bueno, ya este expediente se está utilizando en Tlaxcala y se empezó a utilizar en Guanajuato. Entonces, a partir de ahí, nosotros queremos invitar a los gobernadores de estos estados. Ya hemos tenido un acercamiento con Colima, pero aún no nos falta para que se sumen. No va a ser ningún costo porque nosotros vamos a hacer poner todo y para que mejore la atención y mejorar su expediente clínico. Y pues creo que es un proyecto que es utilizando todo lo digital que tenemos hasta ahora y que podemos utilizarlo muy bien para la prevención de las complicaciones en la diabetes. Antes yo comentaba que aún siendo México un país muy importante en Latinoamérica, es un país donde no tenemos datos de los pacientes, donde no sabemos cuáles son, cuántos pacientes se mueren, cuántos pacientes se complican, cuánto nos cuesta un paciente exactamente. Entonces, cuánto es, sabemos que es muy costoso, pero no sabemos exactamente cuánto es. Entonces, es mi humilde aportación a este gobierno. Yo participo y apoyo al presidente. Todos estos años yo he votado por Andrés Manuel y creo en él y creo que podemos ayudarlo a que este país crezca en mi área, donde yo puedo aportar es en salud. Y bueno, con mucho gusto yo aporto mi trabajo y aporto este financiamiento para los mexicanos y para la salud de los mexicanos. Muchas gracias. Bien, pues ya les explicó la doctora Nelly, este proyecto se lo llevan, este financiamiento se va a dar a través del sector salud, a través del doctor Alcocer, que es el que está al frente del sector salud y que se va a aplicar en Colima, Tlaxcala, Guanajuato y Estado de México, en donde se van a hacer los acercamientos con los gobernadores. Nada más que en esta cuarta transformación tenemos que tener mucho cuidado porque es un gobierno en donde la transparencia tiene que estar al 100 y en donde vamos a estar vigilantes también de que estos apoyos, de que este proyecto aterrice bien en esos estados, pero que también haya transparencia en la aplicación de esos recursos y seguimiento sobre todo a los estudios de la diabetes de tipo 2. A ver, ¿quieres comentar? Buenos días a todas, a todos. Resulta de suma importancia abrir los espacios en este Congreso de la Unión a la doctora Nelly Cisneros. Primero, porque se requiere destacar la importancia que tiene que la mujer esté inmersa y que tenga las oportunidades y las condiciones necesarias para participar en la ciencia y tecnología. Porque esto nos deja ver la posibilidad y la capacidad que tiene la mujer para aportar, porque esta es una aportación en materia de prevención de diabetes y que es un mecanismo piloto que, como ya comentas, se va a implementar en algunos estados de la República que nos va a permitir prevenir inclusive muertes, o sea, esa prevención es muy importante. Lo que ella está realizando es un premio que se ganó a nivel internacional y que es de reconocerse. Pero aún más es de reconocerse el que ella esté destinando este presupuesto para la salud de los mexicanos. Por ello, claro que es un gusto abrirle este espacio, este medio de comunicación, este doctora Nelly Cisneros, para dar a conocer estos proyectos que usted está trabajando y que tenga la certeza que las y los diputados de este Congreso de la Unión le vamos a apoyar. Mujeres como ustedes requieren nuestro país y vamos a darle seguimiento. precisamente lo que comentaba la diputada Maru, para garantizar que este presupuesto que usted consiente y amablemente destina a la salud, esté bien utilizado. Sería por mi parte. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues antes que nada, gracias a los medios de comunicación por acompañarnos en este reconocimiento a la doctora, sobre todo apertural de este medio. Pues bueno, de mi parte, doctora, y yo creo que también de los compañeros, es un gran reconocimiento a la labor que usted realiza, y en especial porque le va a brindar una mejor calidad de vida a miles de personas, porque sabemos que hoy en México y en gran parte del mundo, la principal causa de muerte hoy es la diabetes. Entonces, en verdad, ese doctora, enhorabuena, le vamos a hacer un exceso llamado al compañero Suárez Robledo para que ponga atención y que nos ayude a impulsar este tipo de investigaciones y sobre todo el reconocimiento a la gran labor que ha hecho la doctora Nelly. Y por supuesto, doctora, muchísimas gracias. Y esta cuarta transformación, como bien usted lo decía, cada mexicano y cada uno desde su frinchera, creo que puede estar aportando, y hoy lo vemos, y aporta demasiado. Muchísimas gracias, doctora, por esta gran investigación. Gracias. Gracias brevemente. Desde la Comisión de Igualdad de Género, como secretaria en esta comisión, pues hacemos un reconocimiento a la doctora Nelly Cisneros y también a la diputada Maru, quienes han estado impulsando la visibilización de mujeres en la ciencia. Y también comentarles que en la Comisión de Igualdad de Género ya dictaminamos una iniciativa para justamente incorporar más mujeres y niñas en la ciencia, porque son espacios que históricamente los varones tenían con exclusividad. Y quiero decir que la incorporación de más mujeres hace que la sociedad avance, porque con conocimientos como la doctora Nelly, hace que esta aportación sea mucho más importante para nuestro país y tengamos un avance en estos temas. Pues, muchas gracias. Pues con esto vamos a terminar esta rueda de prensa, en donde quede muy claro que las ruedas de prensa también son para dar buenas noticias, como en este caso, y van a colorearnos de las mujeres científicas que hay en este país, reconocerlos, y por qué no, que se difunda más el trabajo de mujeres como la doctora Nelly, que hay más todavía, pero hay que hacerlas visibles dentro de esta Cámara de Diputados. Les agradecemos mucho su presencia a todos los medios, a mis compañeras diputadas y diputados que están aquí presentes. Muchas gracias a todos ustedes. Que pasen un excelente día.